Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es actualmente uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, pero hace casi 20 años nadie sabía de él pues tuvo un inicio discreto en el cártel de los Valencia, por lo que pocos imaginaron que su poder creciera en tales proporciones, entre tantas versiones sobre sus inicios, no está del todo claro de donde es, pero se dice que el Mencho Llegoa nació en el municipio de Aguililla, en la zona conocida como Tierra Caliente en el estado de Michoacán, región donde el narcotráfico se ha hecho de la zona tierra de nadie, pues los cárteles de las drogas operan prácticamente con impunidad total, Ahí es prácticamente el pan de cada día ver en zonas remotas e inaccesibles sembradíos de marihuana y amapola, además de narcolaboratorios pues se dice que en Tierra Caliente fueron de los precursores en México en la producción de drogas sintéticas en los años 90' y fue precisamente el cártel Los Valencia, donde el Mencho inició su carrera delictiva. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en realidad un agricultor de abocado o aguacate, sin embargo se tiene en registro de que en la década de los 90' se incorporó al cártel de Los Valencia junto con su cuñado Abigail González Valencia, en ese entonces ya se le veían cualidades de líder por lo que no pasó mucho tiempo para que el Mencho destacara pues heredó parte de la estructura de este cártel. En esa época el cártel de Los Valencia, tenía una alianza con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambad. Sin embargo en el 2009 murió Artemio Valencia Cuevas, uno de los fundadores tras un enfrentamiento con el ejército quedó herido y nunca se recuperó. Ante la falta de liberazgo, el cártel de Los Valencia se dividió y así surgió el temible cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura del Joaquín el Chapo Guzmán, el Mecho ahora quizás es el capo más poderoso de México pues se tiene registro que actualmente el CJM queda en cuatro continentes.